En otra oportunidad, el mes pasado habíamos hecho el día viernes a la noche y la gente de Amelí también propuso de realizarlo un domingo al mediodía y bueno, nos tiramos a ver qué pasaba, pero realmente es nueva la gente que ha venido, no tiene nada que ver con la anterior, o sea que quiere decir que ha ido de boca en boca y bueno, realmente está lleno, gracias a Dios, para una alegría para ambos. En esta oportunidad yo represento, soy la profesora, la directora de Rincón de Ajo, que estamos en el Parador Cultural de San Bernardo y hay gente, hemos invitado otra gente también y la gente que ha estado es la de, no me acuerdo cuando llegué a la escuela, Hilda y Pedro, que también están presentes acá. Así que la idea es esa, ir juntando gente, volver a las antiguas peñas, en realidad que es lo que se hacía antes y se ha perdido un poco. La idea es esa, volvernos a juntar a los que hablamos el mismo idioma. Realmente sorprendida la cantidad de gente que no solamente gusta del folclore, sino también que baila muy bien. Sí, realmente que sí, gracias a Dios en el Parador tenemos cada vez más gente y bueno, evidentemente les gusta y lo principal es que lo que comentábamos con Diana, la gente, no solamente la gente de acá, sino en temporada, tienen muchas ganas de ir a peñas y no tienen dónde. Aprendiendo a bailar, sí, de a poco, me animo un poco, pero bueno, contenta porque hay un montón de gente y fue una prueba que salió bien, salió bien el viernes a la noche y hoy salió mejor. Y el día acompañó aparte, así que todos recontentos. Todas las edades hay, de todas, hay chicos que sorprenden lo que les gusta el folclore y vienen, el viernes a la noche tuvimos más juventud todavía, pero hoy debe ser por el día lindo que deben estar en la plaza, pero la verdad sorprende la cantidad de gente que les gusta el folclore. Todo el mundo te decía, y pues tienen que hacer, tienen que hacer, y generalmente el problema era ese, ¿dónde? Porque no es tan fácil. Y bueno, ahora que más o menos estamos congeñando con esto, la idea es seguir y meterlo para adelante. Esto no se puede dejar de vivir, es imposible. Cuando uno llega a tener este disfrute, seguramente tiene muchos agradecimientos. ¿Hacia quién? Principalmente hacia todos los alumnos de los que vienen allá y tienen todos sus contactos, y a toda la gente que nos está apoyando, de acuerdo a como fue la otra vez, a todos los nuevos que hay hoy, y a toda la gente en general que les gusta de esto, y van con el boca a boca promocionándolo. Sin esto no sería nada. ¿Próximo encuentro? ¿Chan? No sé, agosto, seguramente.